buenas buenas amigos bienvenidos en este nuevo capítulo de minecart vamos a hacer unas vías del tren es lo que tengo planeado hacer en este primer capítulo espero que la apoyen síganme en mis redes sociales y pues vamos a hacer una vía del tren eso es lo que tengo pensado hacer ahorita pues sean bienvenidos a todos en este nuevo capítulo aquí eres donde yo estoy por el momento y pues vamos a subir aquí a la vía del tren acá tengo una invasión amigos lo que pasa es que no sé no sé por qué tengo una invasión de estos cosas miren miren amigos todo esto yo lo hice miren allí tengo una ganja de de lana aquí tengo una ganja de hierro y pues aquí arriba tengo una ganja de oro o sea me gusta espero que le apoyen a este video amigos vamos a aquí aquí está mi gato quieren saber cómo se llama mi gato miren amigos yo le puse este a mi gato sí el nombre y todo si el nombre bueno ahí está miren a mi me gusta esta manzana debe ser la ganja no es la ganja de hierro porque yo no sé este pico me gusta, miren amigo thì esta manzana debe ser mia no y te vas a quedar amigos y vienen aquí tengo a mi amiguito zombi mi amiguito zombi mi amiguito zombi es muy tranquilo a ver no sabe el nombre ahí está no sé cómo se va a ver ahí está está tratando de mostrar el nombre para que estés los mil ay no 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 voy a romper la ventana a ver ahí pasa no se muestre ay hombre esto es complicado amigos bueno yo se los voy a enseñar muy próximamente o sea estoy tratando de enseñarles miren es que yo lo encerré aquí lo encerré el vino aquí dentro de mi casa y vino aquí como que como que si fuera su casa como que si fuera su casa no pues vamos a ir para abajo para enseñarles los demás amigos denle like a este video amigos activen la campanita para que no se pierdan unos videos estaré subiendo videos todos los días próximamente este es el primer capítulo amigos pues bueno miren miren como se estaba comentando tengo una granja aquí y como pero fíjese que o sea no sé si está funcionando miren miren pues aquí hay di ahí pero no sé cómo funciona esto díganme en la caja en los comentarios cómo funciona porque yo no sé pero esta granja esta granja tampoco está funcionando miren yo no sé si está funcionando lo que pasa es que necesita como algo pero miren amigos si tenemos mucho miren a ver aquí no tenemos que hacer nada aquí no tenemos nada pero si bajamos en la parte de acá aquí tenemos mucha lana aquí pues nada miren ese cofre no se puede abrir no sé por qué y aquí tenemos más lana bueno vamos para arriba y bueno aquí tenemos aquí tenemos algo miren amigos esto esto está muy bonito aquí tengo mis caballos de de como de 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 esqueleto mi caballo de esqueleto no sé cómo se llama no no sé si lo expuse no no sé pero miren aquí tengo mis cosas que bueno miren amigos yo esto lo hice miren yo hice todo esto en orden miren 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 muchas cosas saben aquí tengo pues mi lugar y aquí tengo más hornos que tengo mucha arena que fui a tener mucha arena que fui a tener mucha arena aquí voy a hacer como algo así ya van a ver aquí tenemos aquí carbón carbón que estamos aquí estuvimos haciendo paneles de vidrio también y aquí tengo mi librería sabes que voy a encantar una ya que pues vamos a hacer una armadura no una espada miren vamos a hacerlo como una espada de dinerita eh miren amigos vamos a hacer muchas cosas miren amigos vamos a hacer muchas cosas miren esto yo lo gustaba no es que yo mira aqui tengo mi hermoso caballo que vamos a ver si le puse un nombre el hermoso caballo ah no tiene un nombre mi caballo no tiene un nombre mi caballo no tiene un nombre pero miren me gusta este caballo esta bien bonito lo tengo aca dentro amigos porque si lo dejo afuera me lo van a matar y es que hay muchos bichos afuera pues miren este mi lugar aqui vamos a enseñar que le vamos a enseñar ah ya le enseñamos eso ah miren miren señor usted que hace por aca dígame ah usted ven tambien este pero a ver ya no se que usted hace aqui aqui es un una parte que usted no puede venir aqui el que venga se va a manejar un flechazo suscríbanse amigos activan la campanita para que no se muera este señor denle like cuento les voy a dar 5 minutos para que se suscriban si no voy a matar a este señor 1 2 3 4 5 bienvenidos a este canal gracias por suscribirse un bueno amigos vamos a enseñar miren aqui tengo mi otro caballo este caballo no es mio todavía no es mio pero esta muy bonito ahi miren aqui tengo un mi amiguito zombie que pues no se que hace ese vato ahi no se que hace miren bueno les voy a enseñar mi granja de hierro pues amigos ya se fueron los malos había unos señores yo no se pero miren esta granja esta funcionando muy bien pero yo no necesito esto porque tanto hay muchas cosas vale esto que tiene que estar asi a ver seria que yo lo pague no? tiene una palanca pero pero a ver sigue funcionando esto o que? no a ver esas porquerias yo no veo que esta funcionando yo no veo que esta funcionando seria que puedo chequear quiero chequear porque no se si estan funcionando eh pero bueno ahora vamos a enseñar miren señor ya les dije que usted porque hace aqui ya les dije señor asi que váyase no amigos no me voy a correr al pobre señores pues miren aqui tenemos esta granja uy miren esta granja esta funcionando muy bien ya sabes ah ya 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 vamos a gerir la gira ya ya vamos a gerir ya no queremos Vamos a jugar esto porque no me gusta este sonido, hace mucho aburrido Y aquí tenemos otro lugar Este lugar se los voy a enseñar otro visorio Vamos a hacer lo que vamos a hacer Primero, vamos a ir acá dentro, no es aquí no No aquí no es, ya me estaba equivocando Pero bueno, vamos a meternos acá adentro Vamos a dormir y al amanecer vamos a hacer nuestro video del tren Es que vamos a poner todo esto aquí donde debe estar el tren Uy, solo eso era... No, bueno, no, eso no lo voy a abrir aquí no Es que está bien Perfecto Siento bien ¿Dónde está? aquí no Aquí no es Aquí no es Perfecto Aquí no es Así que... Aquí ya tenemos las carreras Aquí están O no Aquí no están Aquí no están Aquí no están Una cosa Una cosa ¿No? No es Aquí no es Y acá no es No es ¿No? ¿No? No es No es parece que no están amigos, por que no las miran? bueno vamos a meter por acá vamos a meter por acá vamos a meter la vía del tren dirigiéndoles, miren aquí vamos a hacer algo, miren la idea que yo tengo hasta este lugar donde está la marca esa, miren, donde está esa como una, como un gorrito o algo así, a ese lugar vamos a llevar el tren, es que vamos a hacerlo como, todo derecho, como aquí, miren, derecho, aquí, derecho, vamos a comenzar aquí, miren, derecho, tres de estas, tres, 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 pero... hay amigos, tengo un problema por acá, pero ahorita lo vamos a presionar, a ver... vamos a ver como se hacen estas luces, perfecto, perfecto, esto tengo muchísimo, 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 yo creo que voy a traer más, voy a traer más, por que... por de hecho aquí tengo más, pero palos por acá, ¿no? por que, amigos, tengo muchas cosas en este... pues en la parte de la boguera, tengo muchísimas cosas... todas, 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 estoy aquí, morriendo, todo estoy muy bien... estamos de estas cosas, amigos, por que... pues bueno, amigos, vamos a seguir... ok... vamos a seguir... vamos a poner esto aquí... y de aquí, amigos... vamos a seguir esto... ok... vamos a seguir... vamos a ver si funciona vamos a darle derecho a la derecha no pues aquí vamos a darle una vuelta y aquí vamos a darle una vuelta 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 espera un momento espera un momento vamos a darle una vuelta 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 es porque yo me he equivocado yo pensaba que tenemos que hacerlo de este lado y aquí hay que hacer otra vuelta vamos a darle una 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 vuelta para que yo vea más mejor video espero que apoyen este video vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta y usted tiene que olvidar de estar aquí señor vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta yo te quiero señor con permiso necesito su permiso señor fuera de aquí mira que estoy aquí trabajando y me está estorbando y me está estorbando y me está estorbando el camino respete eh respete eh respete señor Dime que yo te quiero Dime que yo también Dime que si yo te quiero Dime que yo también Dime que yo también Señor vaquita No le dije No usted no le ha dicho nada pero bueno Se me quita de aquí por favor Bueno, vamos a mostrar a nuestros esposos Bueno, esto es mentiroso Un box Si te pongo esto aquí Ok, esto es siempre Y ya en tu plan de esto Ok Ok. Está así que yo me voy a ver. What the fuck? Uy, ya está funcionando la gaza. ¿Eh? Parece que la gaza ya está funcionando, no sé. Escuché un ruido de... ¿Qué es eso? No sé si está funcionando la gaza. ¿Qué es eso? Estás funcionando la gaza de mi. ¿Qué es eso? Quiero ver el worse. ¿Qué es eso? No sé. Vamos a acelerar aquí. No sé. miren como se esta quemando agua viste se esta quemando un poco de coma pobrecito el coma vamos a seguir aquí vamos a seguir 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 y aquí vamos a seguir yo creo vamos a seguir 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 vamos a seguir